Ya que era el pueblo columpio, donde ya se columpiaba, ya se le acabaron los gustos Había todo el cielo amado, que el biennímido es cómodo, 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 celestino Y cuando se peinó yo, la cita hasta el pueblo nudo, y el pueblo columpio A los zapatos, saludos, en el lluvio, vale, en que quieras de salir, o tienes cosas de vestir Buenas días, buen trabajo, buenas días, bienvenido al pavido navido, donde estás, ojo, a la vida Muriéndose, no es tímido, y arreglándose el peinavido, las hijas del pavido navido Y el pavido del chorumbe, más ande So, so, ande, mija Chulada, chulada, chulada Ya me fui para los aves, a ver a las huesas de ellas, a ver si no me arrastre ellas, como me traigo de las huesas de ellas Bienvenido al pavido navido, donde estás, ojo, a la vida Como diéndose el vestido, que arreglándose el peinavido Como diéndose el peinavido navido, Lisabas va a estar descuento en tuígenas, como mi cariño, el pavido navido Es cuanto más tarde, que los hijas del pavido navido, que los hijas del círван Tú no estás de poca navidad, como un hijo en el vestido Y arreglando se ve el navio, las hijas del rávido, navio Y el color de chumbe ¡Mira cómo lo dicen! 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 Creo que esa la voy a cambiar Vamos a ver, vamos a vender la música La burro rejona Ya dijo, están viendo la burro rejona también ¡Vámonos dice! Bueno vamos a ver, vamos a ver Bueno vamos a ver, vamos a ver Si quieren... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! 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 Subtitulado por Jnkoil Que la linda mi amor en el corazón Que el camino que tu amida impresiona Las tribores al sol En la nieve con ella Ella sin la ciudad de corazón Los pelos y las calles de tu siempre me vengas La gracia se crea en tu mamá Y no te deja dudar en su amor en la calma Que no me hizo comprender que una mujer Quiero que la vaca y te vuelvo a estar enamorada Que no me importa, que no me hagas a los pies Díganme cómo tú has estado una gana Y que bueno que una vez a decir que no fue A mi casa y una casa y a mi casa Y me voy con ella Y me lo oigo en la caer Ella sigue sin algo de su amor Los dedos son girando y es que tú siempre me llegas Ella sigue sin algo de su amor Y no me importa, que no me hizo comprender que una mujer Ella sigue sin algo de su amor Que no me importa, que no me importa, que no me importa Y no me importa, que no me importa Y no me importa, que no me importa Ella sigue sin algo de su amor Y que bueno que una mujer Antes que te veo a la desentendido Escuchando con gran arcaña Ruido sin ruido, justo esperoso, tan duro No me gusta vivir, que quita Es grabar de largo, larga de resa media Si quieres aceitar a dar conmigo Yo por el fin de acelerar En primer lugar, lo que se te ocurre A mi alma en celular Y a tu cumpleaños tengo la tierra De hacer el fantasma que nunca venga Y a tu mejor amiga le podés contar Deseamos creer, compadre en tu vida La palabra clave que es la discreción Dar un poco canto, ser un traguero No olvides que una cosa es el amor Y no duermes o diré 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 Prohibitándome Y no duermes o diré 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 En primer lugar, nunca se te ocurre A mi alma en celular Y no duermes o diré Y en tu cumpleaños me podés quedar Con ser el blasfemlar que nunca venga Y a tu mejor amiga le podés contar Te hacemos creer con que alguien te cuidó La palabra rara y en la discreción Dado un paso tan sencillo en un grave error En mi vida es una cosa que se la doy Pero no es de su diversión Muchas felicidades, de verdad por ahí que anda bailando Ahí entre todo el tiempo Por lo pronto vamos con la música Por lo pronto vamos con la música Para todos sus episodios Mande Para la raza Mande mija Ya, no se preocupe Por lo pronto vamos con la música Para todos ustedes Para la raza de la progreso Saludos muchachos muchachos Las Caimas y Chihuahua Ah, el alto y Chihuahua Ahorita vamos a traer con placer, amiga Por lo pronto vamos con la música Más música es una chiquita para todos ustedes Recuerden, Grupo Adicto Con doble C Nos encuentran en las redes sociales Vamos con la cita pa' bien Baile, 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 baile ¡Baila, balice! ¡Baila, balice! ¡Baila, balice! ¡Suscríbete! 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 ¡Los vemos! ¡Ya volví! ¡Ya volví tu nombre Maribel! ¡No salte el rostro! ¡Ok, ya le cuajan! ¡Bueno, de los hombres! ¡Está viendo el remolino! ¿De los bolinos? ¿De los bolinos? ¿De los bolinos? ¡Sí, mija! ¡Voy a hacer la vención de ustedes! ¡Yo lo tengo que me hagas en el hip hop! ¡No salte el rostro! ¡No salte el rostro! ¡No salte el rostro! ¡Sus, sus, sus, sus! ¡Bien, guayas! ¡Adi, guayas! ¡Sus, sus, 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 sus! ¡Sus, sus, sus! ¡Vamos! Vamos a jugar música, jugar música esta noche para todos ustedes para que sigan bailando Para los que andan sentadientes, esperamos entrar a bailar, a ser campeón Recuerden que la noche es larga porque lo mío es corta Hay que darle algo macizo ¡Ay, Dios! ¡No andes! ¡Vamos aquí! ¡Saludos a ustedes! ¡Zo! 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 ¡Hola! ¡Nee, Dios! ¡Vamos! ¡Au Hora, ya! ¡K' za har la manta, Allah! ¡Zo! ¡Zo! ¡ew! ¡Zo! 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 ¡U ! ¡No,萬Sadest! ¡No,raham Innov sed. ¡Zo! ¡ times before! ¡Gracias! 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 De alguna cosa, la representación directo! ¡Vamos! ¡Hijoles! ¡La una mejorlica co feature con la base de persona! ¡A la pero la gente más exposida! Al estilo grupo adicto recordó se encuentran en las redes sociales Grupo adicto y adicto difusión de su propiedad de toda la república mexicana y de toda la música 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 ¡Salud! ¡Salud! ¡Hasta la raza de la red de Tamoría! ¡Saludos! ¡Fuera! ¡La raza de Sarchillo! ¡La raza de Monterrey! ¡Nomoleón! ¡Saludos! ¡Fuera! ¡Llevenida! ¡Saludos! ¡La raza de Tamoría! ¡Saludos! Estación 14 Arrasado en el saludo de Tostea Saludos para todos ustedes Que hoy los amigos se les van bien felicitando ¡No me andas llorando! ¡Vuelve, Vicente! ¡Vuelve, Vicente! ¡Vuelve, Vicente! ¡Gracias! Son, son, son ¡Y no más! ¿Cómo le baila, mi hija? ¿Cómo le baila? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¿Y dónde están las mujeres que ven en soltar? Son, son, son ¿Ven? ¡Ven! ¡En! ¡Vamos! 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 ¡A los tres chacanosos! ¡Por allá comandre! ¡Chacatean! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!